Muy bien, cachorros. Tenemos que ayudar a Alex a superar su miedo a la dentista. ¿Cómo? Quiero que hagan algo que les asuste mucho. ¿Quién quiere ir primero? Bueno, bueno... Está bien, iré yo primero. Cuando estoy con los Pau Patrol, hago cosas muy aterradoras, como colgar de un helicóptero o escalar riscos muy altos. ¿Pero saben qué es lo que realmente me asusta? ¡No! ¿Qué? Señor Porter, ¿puede traer coles de Bruselas, por favor? De inmediato, Ryder. Aquí tienes. Gracias. Supongo. ¡Listo! No estuvo tan... ¿mal? Buen intento, pero no lo creo. Sí, tienes razón. Pero aunque fue aterrador, ahora estoy bien. Rocky, ¿a qué le tienes miedo? Bueno... Al agua. ¿Puedes hacerlo, Marshall? De acuerdo. ¡Cañón! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Listo! ¡Basta! ¡Ah! ¡Ahora voy a oler a cachorro mojado! ¡Ah! Ahora voy a oler a cachorro mojado. Sí, claro. ¡Ah! ¡Una araña! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, Skye y Marshall. ¿A Marshall le asusta volar? ¡Esto no es tan malo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Un águila! ¡No me gustan las águilas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Realmente odio volar! ¡Súper! ¡Muah! 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 Vamos, Chase. Solo es la dentista. ¿Por qué no entramos los dos juntos? ¡Está bien! ¡Bien hecho, Alan! ¡Ah! ¡Ah! La dentista fue súper amable. Me dio un sticker y un cepillo de dientes. Y nos enseñó cómo cepillarnos los dientes. Así es. La dentista me quitó el diente suelto, pero pronto crecerá otro. ¿Ven? Estoy muy orgulloso de los dos. Recuerden, siempre que necesiten un poco de valentía, solo aúllen por ayuda. ¡O silben! ¡Escuchen! Ahora puedo silbar por donde estaba mi diente. Ese sí que era un diente enorme, Chase. El hada de los dientes va a darte un regalo extra grande. ¡Despierten! El hada de los dientes me dejó un hueso nuevo. ¡Au! Creo que tengo otro diente suelto. ¿Ven? ¡Au! 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 ¡Gracias!